Una kawama y un toque carnal Una morrita que sepa bailar Que le guste fumar marihuana Que me diga Simón que no le va a aflojar Una mañana otro día normal A quien me tire lo voy a ignorar Me vale madre zumbi es da igual Por eso le fumo y me pongo a tomar Una kawama y un toque carnal Una morrita que sepa bailar Que le guste fumar marihuana Que me diga Simón que no le va a aflojar Una mañana otro día normal A quien me tire lo voy a ignorar Me vale madre zumbi es da igual Por eso le fumo y me pongo a tomar Siempre bien loco me ven tranquilo Cállese lo sigo no hable de lo que no sabe Ando con lo mío fumándome un kilo Por eso le fumo y tomo hasta ponerme grave Compas ya lo sabe que nada puede pararme Me gusta la mala vida vivo como lo que sale Y me tiras digo chale y antes eran mis carnales Se convirtieron iguales por mentiras Ya no valen pero bueno como quieras Siempre lo echo a mi manera Por eso soy la mera mera verga en esta era Será que todo fuera no era como yo quisiera Y seguiré siendo lo mismo hasta el día que yo me muera Hasta amanecer una y otra vez Lo malo que es pa' quitarme el estrés Después me olvidé de lo que era mi ex Con un culito que no sé quién es Ando pasando volando en un jet Una caguamona pa' quitarme el jet Me dicen que trance aquí jule que pues El mismo Simón loco de todo el mes Una caguama y un toque carnal Una morrita que sepa bailar Que le guste fumar marihuana Que me diga Simón que no le va a aflojar Una mañana otro día normal A quien me tire lo voy a ignorar Me vale madre es un día da igual Por eso le fumo y me pongo a tomar Una caguama y un toque carnal Una morrita que sepa bailar Que le guste fumar marihuana Que me diga Simón que no le va a aflojar Una mañana otro día normal A quien me tire lo voy a ignorar Me vale madre es un día da igual Por eso le fumo y me pongo a tomar Buenos días otro día pa' seguir en sintonía Fumo lleno de alegría La mente tengo podría Por mentiras de la gente no sabía lo que había Me dejaron a la orilla tan sencilla Si podía solamente no quería Me di cuenta lo que hacían Aprendí más de la vida Me hice fuerte lo que hacía Mientras por dentro moría Y lentamente enloquecía Ten en cuenta despierta No mueres todavía Anoche no dormí Tenía un culo en mi cama Prefiero que sea fácil No venga de fama Que sepa cuando quiera Y nunca me reclama Una nalguita buena fuma marihuana Lo que me da la gana hago siempre lo que quiero Y me quedé sin amigos por la culpa del dinero ¿Dónde quedaron esos que mintieron y volvieron? Salud por esta vida y por los que por mí creyeron Salud por esta vida y por los que por mí creyeron Una caguama y un toque carnal Una morrita que sepa bailar Que le guste fumar marihuana Que me diga Simón que no le va a aflojar Una mañana otro día normal A quien me tire lo voy a ignorar Me vale madre es un día da igual Por eso le fumo y me pongo a tomar Una caguama y un toque carnal Una morrita que sepa bailar Que le guste fumar marihuana Que me diga Simón que no le va a aflojar Una mañana otro día normal A quien me tire lo voy a ignorar Me vale madre es un día da igual Por eso le fumo y me pongo a tomar No lo voy a ignorar No te veo nada No te veo nada Yo me harde Gracias.